Tustepec VIP.com presenta A ver, cuéntenme La verdad que no nos sentíamos contentos así Y con este recibimiento tan bonito La verdad que no tengo palabras para decirlo Pero mi corazón, mi alma, mi cuerpo Se siente hinchido de alegría Igual que los muchachos también De ese recibimiento tan bonito aquí en Valle Nacional Oaxaca ¿Por qué? Porque estamos en nuestro terruño En nuestro estado Y nos sentimos muy felices y contentos De estar otra vez más acá A ver, a ver, a ver ¿Qué nos puede dar su opinión usted De esta feria? ¿Cómo fue? ¿Cómo se siente? Cuéntenos, platíquenos Bueno, hemos estado Mi nombre es Carlos Ocampo Antes que nada Soy director y guitarrista De esta agrupación Y conduzco los destinos de la misma Y bueno Mi punto de vista es que Hemos estado en tantos eventos de feria ¿No? Ferias patronales, etc. Pero esta es especial, la verdad Y no porque sea El estado natal Del internacional Miramar No No quiero ser presuntoso Ni mucho menos Pero estoy sorprendido Por el recibimiento Que nos ha dado esta gente Tan bonita Porque dicen que Nadie es profeta en su tierra Pero creo que Miramar Si es profeta en su tierra Tan es así Que nos invitaron a cenar A la hora de De la entrevista La invasora 103.7 Caray Nos brindaron Casi una hora Y a Superlamas Y a Santanera Que van a estar esta noche Con nosotros Creo que le regalaron 15 minutos Bueno Eso nos hizo retrasar La cena La verdad Pero vale la pena ¿No? En virtud del recibimiento Que nos brindó Nuestra gente Te cedo Y aquí tenemos a José Luis López Muñoz Un amigo y servidor De todos ustedes Definitivamente Nos sentimos Complacidos Orgullosos De estar en esta feria De Valle Nacional Oaxaca 2014 Un recibimiento Que no esperábamos Se los agradecemos mucho Y los aplausos Que nos acaba de brindar El público Nos los llevamos En el corazón Gracias Gracias Valle Nacional Oaxaca Y aquí tenemos a Hola que tal Queridos amigos Muy buenas noches Pues la verdad Como dicen mis compañeros Este recibimiento Es muy especial Obviamente Tenía que venir De gente tan especial Como la gente De Valle Nacional Mi nombre es Marcial Elisarraraz Estoy en percusiones De esta gran agrupación Que siempre estará Al servicio De toda la gente romántica Claro que sí Y aquí tenemos también A nuestro buen amigo En los teclados Claro que sí Mi nombre es Antonio Ramírez Cruz Soy tecladista Y también soy De Río Grande Oaxaca Donde nació el grupo Y pues agradeciendo También la amable Asistencia Que nos han dado Y a la vez Sorprendidos Por este gran público A pesar de que somos Del Estado de Oaxaca En nombre La gente Nos recibió De maravilla Y gracias Por todo ese apoyo Tanto de la 103.7 La invasora De Valle Nacional Y a toda la gente Que escucha Esta solicitación Pues gracias Gracias y muchas gracias Ok Y aquí también Tenemos otro amigo Aquí Usted ¿Cómo se llama? ¿Y qué instrumento toca? Bueno mi nombre es Andrés Toscano Y toco el bajo Y pues nos da mucho gusto De venir a tocar a nuestra tierra Porque luego no es uno lejos Luego dicen que no se acuerda uno Pero sí Estamos aquí para complacer A nuestros paisanos Gracias Ok Bueno Bueno esto es TuxtepecVIP.com Quiero que le manden un saludo A toda la gente De Tuxtepec Oaxaca Por favor Claro que sí El corazón de Miramar Se queda siempre En Tuxtepec Oaxaca Igual que en Valle Nacional Sus amigos de grupo Miramar Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba TuxtepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca México Subtitulado por Jnkoil